Hola gente de YouTube, hoy les hablaré sobre los músculos, su función, distintos músculos, la forma, denominación de los músculos según el movimiento que realizan y los músculos por regiones. Función de los músculos, son los encargados del movimiento de nuestro cuerpo, provocan el funcionamiento de las articulaciones. A diferencia de otros tejidos del cuerpo, el que conforma los músculos presenta una propiedad que lo distingue, es el único capaz de acortarse pues para tirar del hueso y provocar el movimiento y de relajarse para colocar nuevamente el hueso en el lugar inicial. Esto es posible porque los músculos están formados por fibras que es un conjunto de células motoras, cuando el cerebro envía un impulso de movimiento, esto se transmite a través de los nervios. Cada una de las fibras musculares recibe el impulso y se contrae provocando el movimiento del hueso. Distintos músculos Nuestro cuerpo realiza dos clases de movimientos, los voluntarios y los involuntarios. Los primeros los efectuamos cuando queremos caminar, hablar, practicar deportes, en fin, son todos los movimientos que dependen de nuestra voluntad. En esos intervienen los músculos rojos o estriados. Los movimientos involuntarios o automáticos son los que realizan el corazón, el estómago, el intestino, las arterias. En ese tipo de movimientos intervienen los músculos lisos o de la vida vegetativa. En el cuerpo humano hay 450 músculos estriados y solo unos 50 lisos. Denominación de los músculos según el movimiento que realizan. Son flexores que acercan dos segmentos de una extremidad. Extensores alejan y disponen en línea recta los segmentos de una extremidad. Adductores acercan una parte móvil a la línea media del cuerpo. Adductores alejan una parte móvil de la línea media del cuerpo. Rotadores, pronadores y supinadores facilitan los movimientos de la rotación de las articulaciones. Depresores deprimen o bajan un segmento o un miembro. Y esfínteres y dilatadores cierran o abren un orificio corporal. Esta es una imagen de los músculos involuntarios e involuntarios. Hay dos clases. Los voluntarios, aquí vemos el ejemplo que es cuando se mueven y cuando nosotros queremos, por ejemplo, el bíceps. Y los involuntarios se mueven sin que lo decíamos, aquí está el ejemplo del corazón. La forma de los músculos. Son largos, que son músculos con mucho movimiento y mucha fuerza. Anchos, que son músculos con poco movimiento y poca fuerza. Y cortos, son músculos con poco movimiento y mucha fuerza. Aquí un ejemplo de los músculos, de la forma de los músculos. Músculos por regiones. Podemos distribuir los músculos según la parte del cuerpo en la que se insertan. Los músculos de la cabeza son numerosos y variados en cuanto a la forma y a la ubicación. Cumple diversas funciones como la masticación, la gesticulación, la apertura y el cierre de los ojos y de la boca. El músculo del cuello. Son fuertes y potentes. Entre las funciones que cumplen podemos citar la sujeción de la cabeza y el movimiento de la misma en sentido lateral, transversal, de giro y de estiramiento. El músculo del tórax. Cumple un rol importante en el proceso de respiración, facilitando la contracción y expansión de la caja torácica. Además, contribuyen a sostener la columna y participan de algunos movimientos de la cabeza. Los músculos del abdomen, entre sus funciones se destacan la de recubrir y proteger las vísceras del abdomen, facilitar el proceso de excreción y contribuir con algunos movimientos de la columna. Y acá está la imagen de los músculos de la cabeza y el cuello. Y los músculos del tórax y el abdomen. Fin. Los invito a que se suscriban a mi canal, me dejen sus comentarios y le den like. Gracias.